Hola amigos de BeFit, mi nombre es Karina Jiménez, soy fitness coach y quiero enseñarte el paso a paso de cómo hacer los abdominales hipopresivos. Antes de iniciar, quiero que me conozcas un poco. Soy mamá de tres niñas, acabo justo de salir de mi tercer posparto y es por eso que he trabajado tan fuertemente mi zona abdominal con los abdominales hipopresivos, que es lo que quiero que tú aprendas a hacer y te quiero enseñar el paso a paso de cómo lograrlo. Vamos a empezar con el tip número uno y es la respiración. Es un ejercicio netamente respiratorio y por eso es que vamos a empezar tomando aire por la nariz y lo voy a exhalar por mi boca. Nota cómo separo mis labios, no estoy haciendo así, sino abriendo como si quisiera empañar un vidrio en frente de mí. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Lo voy a hacer una tercera vez, inhalo por la nariz y exhalo por la boca. Ahora vamos a añadirle un poco el trabajo abdominal. Si bien al tomar aire por la nariz voy a llenar mis pulmones y abrir mis costillas y al exhalar voy a cerrar las costillas y activar ligeramente mi abdomen, específicamente el transverso abdominal que es el músculo abdominal más profundo. Este lo voy a activar solamente llevando mi ombligo hacia adentro hacia adentro y arriba. Entonces vamos a juntarlo todo. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca y activo mi abdomen. Otra vez, inhalo por la nariz abriendo mis costillas, exhalo por la boca y activo mi ombligo. Una vez más, inhalo exhalo. Este ejercicio de respiración tienes que hacerlo tres veces. Una vez que hayas culminado la tercera vuelta viene una parte muy retadora que es en nuestra segunda pauta. Es que al momento de botar el aire en la tercera vuelta tienes que botarlo todo. Vamos a tomar aire por la nariz y lo vamos a exhalar todo. Como ya lo practicamos pero hasta ese punto en donde botaste todo el aire que tienes dentro de tus pulmones. Literal es quedarse sin aire. Este lo realizamos haciendo como si quisiéramos tomar aire pero aquí no entra aire ni por la boca ni por la nariz. Así que automáticamente vamos a hacer una succión y a tratar de abrir esas costillas durante de la succión. Les voy a poner el ejemplo. Inhalé, exhalé todo. Cuando ya no tengas nada de aire dentro de tus pulmones vamos a buscar la succión y apertura costal. Y allí nos vamos a quedar. En ese momento de máxima succión donde no entra aire ni por la boca ni por la nariz estás haciendo el mayor esfuerzo hipopresivo. Esto tienes que practicarlo tres veces otra vez para luego ya poner nuestra tercera y última pauta del día de hoy que es la postural. ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos realizar el ejercicio en cualquier posición sino que para lograr el máximo efecto hipopresivo y eliminar toda esa presión interna de nuestro abdomen y poder fortalecerlo tenemos que tener una postura precisa y la que vamos a estar practicando hoy es la de estando de pie. En donde vamos a separar los pies al ancho de las caderas vamos a buscar inclinarnos un poquito hacia adelante. Es decir, si aquí estoy derechita me inclino un poquito hacia adelante. Cuidado no flexionar caderas. Piernas derechitas, hombros hacia abajo y voy a flexionar mis codos y mis muñecas siempre manteniendo tensión. No puedo estar floja, tengo que estar tensa. Voy a bajar mi barbilla buscando alargar mi parte cervical de la columna y mi espalda no la voy a tener tensa pero tampoco redondeada, simplemente un poquito relajada con lo que se llama de coaptación escapular. Y en esta postura vamos a repetir todo el proceso de respiración y de apertura costal. Ya aprendiste a cómo respirar, a cómo hacer tu apertura costal y cuál es la primera postura que es estando de pie. Vamos ahora a juntar todo y esto debes repetirlo tres veces. Vamos a hacerlo. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Inhalo en dos tiempos. Exhalo en cuatro. Inhalo en dos tiempos. Exhalo en cuatro, botando todo el aire y una vez en apnea expiratoria buscamos apertura costal. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que lo pongas en práctica. Puedes seguirme por mis redes sociales que son arroba enérgica mom y nos vemos en el próximo segmento. Un beso. Adiós.